Aquí está un canchante criollo que en el arpa se embragueta Criollito como la lapa, el babo y la palometa Nacido ya en Arismel, viviendo las garzas paletas Tierra del labio, tarife, compositor de gran letras También el gran Luis Hernández, coplaro en pluma completa Que se inspiraba en el arpa con la copla bien resuelta Que sabía la pura monta, más tranto y a falseta Al riego al área de invierno echándole chapaneta Cuando uno vive en el llano no andas pendiente en pesetas Tampoco de andar luciendo a una nueva camioneta Ayer que tiene una moto es un galán y un profeta Porque la mujer se parte al ver una motocicleta En cambio que en la ciudad hay que tener hasta avionetas Si no es una casa grandota como con cinco sirvientas Tres carros en el garaje y reales en la tarjeta Esa es la única manera que aún no nos tomen en cuenta Dios no ahorca compañero pero en vez en cuando aprieta A mí me apretó estudiando pero yo puse mi meta La primera era graduarme, la segunda sea un poeta La tercera llegar lejos con mi versación repleta Lo que aún aquí se propone eso siempre se decreta A mí se me dieron todas y mis ánimos aumentan Ahora voy por otra más y mi público lo acepta Es el querido en mi patria como el grande metralleta Me olvido los tiempos de antes cuando yo jugaba metra Que era un padrote pegando y enchugándome en la hueca Por la tarde los angus siempre dejando rosetas Y un pijoterito alegre lambiéndose una chupeta Son tiempos inolvidables que olvidarse de ellos cuentas Recuerdo que en un examen me hallaron una chuleta Ese día ya no dormí cuando dijo la maestra Mañana traiga su padre pa' entregarle la boleta Sabrosa tomar guarapo revuelto con la galleta Levantarse en la mañana viendo una vaca careta Con la ubre temblarita y amarrar en medio la horqueta Y un viejo echándose cuento sentado en una cigueta Una viejita marcando el chimo de la cajeta Regañando a aquellos sustes que le hacen boniteta Me da una melancolía provocaste en la maleta Para ir a escuchar los cuentos de Doña Goya y Josefa Gracias por ver el video